¿Qué tal mis amigos de las redes sociales? Bienvenidos a esta página de Calor Tropical y hoy estamos de lujo porque desde el Meritito Naranjo, San Luis Potosí, nos visita el grupo Cuervo. Bienvenidos mis compadres, esta es su disquera, mi amigo, un gustazo, bienvenido, ¿cuál es su nombre? Gracias, Valente Rodríguez para servirles. Ah, claro que sí, ¿vocalista? Así es, vocalista de la agrupación Cuervo. Y compositor. También cantautor por ahí. Ándale, por acá tenemos al mero bueno. Mi nombre es Clemente Martínez, dueño... En la camarita, compadre. Bueno, dueño del grupo Cuervo. Ahí está, mira, el mero mero papá, el amo señor de México, ese no, ese es otro. Oiga, pues un gustazo saludarlos, bienvenidos a esta, su casa, su disquera, a TSP Récord le agradecemos todo el apoyo, así es que compadrito, bienvenido, ¿cómo te lo has pasado aquí en Calor Tropical y aquí en TSP Récord? No, todo bien, todo bien y gracias, gracias por el apoyo que nos está brindando con todo esto, está muy bien para el grupo y para que, primero Dios, todo siga más para adelante. ¿Cuántos años ya con el grupo, compadre? Oh, tenemos ya tres años, vamos a cumplir tres años este 28 de diciembre, va a ser el aniversario del grupo. Bueno, ¿estamos invitados o no? No, no, sí, hay que... Vamos, va a ser la fiesta en grande. Va a haber una taquiza o... Allá en Chupaderos San Luis Potosí, papá, allá nos vamos a ir, allá en Tremendo Chupaderos, allá donde dice mi compadre que qué. Se la pasa muy bien. Ándale, eso es todo. Oigan, no, pues, compadre, tú eres el vocalista. Así es, un gusto estar aquí con ustedes. Híjole, ¿a cuántos temas llegan a ser, compadre? Bueno, hay algunos seis temitas por ahí, en el disco actual que venimos a presentar el día de hoy, pues nada más se van a incluir cuatro, pero bueno, sí tenemos por ahí algunos otros temitas ya compuestos. Gracias a Dios y siempre gozando por ahí del gusto de muchas personas de nuestra región. Y también tres años con la agrupación o... Sí, fundador también aquí. Fundador, eso es de los buenos, eso es de los buenos que te ponen la camiseta desde un principio. Que aguanta malpasadas y todas las cosas. Ah, dale, eso, ¿verdad? Sí, de que luego no hay ni modo, papá. Claro. Pero ya estoy firme. Oigan, pues hoy estamos con una razón, porque mira nada más, hoy estamos estrenando material discográfico. Así es que aquí lo pueden ver, nuevo material que tiene poquito, ¿qué tal? Recién salido del horno. Está recién salidito, sí, sí. Exactamente. Mira nada más, el tremendo Grupo Cuervo con el tema Canto a mi Pueblo, que es el tema que andan promocionando. Sí, el primer ya, de hecho, está el video. Ya, sí, así es, ya tenemos video, así es que andan arrasando con todo ahí en las redes sociales. Ya me fijé, la verdad está padrísimo el video, neta que les quedó de lujo, los felicito. La verdad, ¿dónde fue grabado este tema, compadre? En el Naranjo. Naranjo. En el río famoso del Naranjo, un río hermosísimo que tenemos ahí, ¿verdad? De las aguas, ¿cómo se llama? Aguas celestes, turquecitos, así. La verdad que sí, no, se ve padrísimo el video. Y bueno, estoy viendo aquí que vienen, bueno, buenos temas, así es que, por amarte así, Canto a mi Pueblo, que es la que están promocionando mis compadres, La Chancla Veloz, Canto a mi Quinceñera, Corrido de Chelo Pérez, El Violín de la Vida Galante, Vuelve, Mi Gran Amor, Cuando Calienta el Sol, Hombre, El Triste Regreso, Eres Tú, Devuélveme la Dicha. Me imagino que es tuya, compadre. Así le tiné, algo me dijo que esa canción era tuya, así es que muy pendiente, raza. ¿Dónde pueden encontrar el disco? El disco se va a encontrar en todas las plataformas digitales, o sea, va a estar disponible ahí para que las personas, igual también vamos a tener en la página de YouTube, yo tengo una página de YouTube que se llama Grupo Cuervo y está en Face también, Grupo Cuervo Oficial, y ahí a lo mejor podemos poner algunos, el video de hecho también está ahí, el que se produjo y todo está ahí, pueden encontrar teléfonos para contrataciones, para todo eso ahí está también. Ahora, así es que bien, ya pueden por ahí próximamente a través de plataformas digitales como lo que es Spotify, iTunes, así es que muy pendientes porque ahí pueden encontrar toda la música, el nuevo disco, el nuevo material de nuestros amigos del Grupo Cuervo. Y bueno, pues cuéntenme por ahí, cómo ha sido la trayectoria, cómo han, qué les dio por venir aquí a Tampico, o sea, cómo los ha tratado mi pueblito, Ciudad Madero, Altamira, cómo los ha tratado aquí. No, fíjate que todo muy bien, todos, o sea, excelentemente bien, el ingeniero, gracias al ingeniero, al tiros San Pedro, nos, o sea, se ha puesto muy a disposición de nosotros, como que si fuera parte de nosotros, apoyándonos en todo, de hecho él fue al Naranjo a grabar el video y fíjate, eso es a la cascada del Meco y fuimos a la cascada también, la del Salto, desgraciadamente ahí les quedé de ver la agüita, porque ya ves que nada más está un chorrito. Es que allá en la fuente había un chorrito así, se hacía chiquito, ¿verdad? Juan Pedrito, tú cómo te has recibido mi ciudad, Madero, Tampico, Altamira, cómo te has tratado. No, pues de lujo, este, afortunadamente, bueno, ya, este, teníamos alguna experiencia, quiero agradecer a tu programa. Gracias. Al ingeniero Tirso San Pedro, este, siempre nos ha tratado, como dice, este, Clemente, de, de lo mejor, es parte del equipo ya de Cuervo también, así lo sentimos, este, y la verdad, pues aquí en Tampico siempre nos han recibido con los brazos abiertos, este, y esperamos, bueno, seguir viniendo y estar, este, ahora sí que, que nos, brinden la confianza de, de vernos y contratarnos para tener trabajo para estos rumbos. Bueno, y hablando de contrataciones, ¿a dónde nos pueden contratar? Tenemos el teléfono, es el, el número es 482-102-3159 y 482-103-7769. A esos números nos pueden contratar y ahí estamos, yo personalmente voy a conectar sus llamadas y, y otro, otro canal mío, un representante, también ahí está, para lo que sabrá es que hay, bueno, primero Dios y espero que nos, que nos llame. ¿Redes sociales? ¿Manejan Facebook? Yo tengo, como te dices hace un momento, tengo una página de, de YouTube y la, la página de Grupo Cuervo en el Face, Grupo Cuervo Oficial, ahí está. Ok, así es que ya lo saben, a los teléfonos que aparecen aquí en, en pantallita y los pueden contratar, o bien pueden comunicarse a través de la página de TCP Record o a la página de Calor Tropical, donde también pueden obtener toda la información a sus amigos de Grupo Cuervo. Así es que próximas presentaciones también, compañeros, ¿dónde van a andar? Eduardo, cuéntenos. Ok, cómo no, este, bueno, tenemos, gracias a Dios por ahí, unos trabajitos pendientes para estas fiestas de sembrina, ¿verdad? Para cerrar el año con broche de hoy. La mayoría, este, desafortunadamente no son para el puerto, son para allá, para el lado de Río Verde, Ciudad Valle, lo que es ahí Antiguo Morelos, del cual orgullosamente soy yo, de Antiguo Morelos, Tamaulipas. Un saludo para la gente que nos está viendo por allá, por esa bella región, así como de Congregación Portines y todos los lugarcitos cercanos, ¿verdad? Este, sí, gracias a Dios por ahí tenemos algunos contratitos que cumplir para estar, este, en familia y bueno, son, afortunadamente no son muy lejos los trabajos, ¿verdad? Son ahí a cien kilómetros o qué sé yo. Bueno, pues así es que andan con todo, compadre, saludos. Hablando de los contratos, tenemos uno que posiblemente, el primero de dos, va a ser el treinta, el treinta de diciembre, va a ser para festejar el bienvenido paisano, estamos en pláticas, que te digo, esperamos que, que se haga. Esperamos que todo, y vámonos al aniversario. Y vámonos al aniversario, sí. ¿Cuándo dijiste que es? Es el treinta, treinta de diciembre. Oye, pues va a ser ese medio del día, a ver si nos vamos para allá, todo, todo lo, toda la gente regresando allá de Monterrey, nos vamos a ir, TSP Records, todos nos vamos a ir todos aquí los trabajadores de, de calor tropical, vámonos para allá. Bueno, compadrito, pues bueno, ¿qué proyectos tenemos para el próximo año que viene? Ya el dos mil veinte que ya se acerca, me imagino que vienen los proyectos para el Grupo Cuervo, que por ahí, ¿qué tenemos, compadre? Mira, este, los proyectos como ya, ya, ya habíamos tenido en pláticas con el ingeniero Tirso, eh, para, para el año que entra, si Dios quiere, queremos entrarle con todo y vamos a, a darle a la publicidad para levantar el, así a darle lo más que se puede al grupo, y lo primero es el video de canto a mi quinceñera, eh, original de aquí, de, de mi compadrito, Valente Rodríguez. Valente Rodríguez, oye, pues que nos dé un adelantito, compadre, un adelantito. A ver, muéstranos, muéstranos, muéstranos. Bueno, sí, es un temita que por ahí, este, con el favor de Dios me inspiró y se lo compuse a mi pequeña hija, Jocelyn, que por allá me está, me estará viendo en casita próximamente, por ahí, para Kevin, salud, para la familia también, ¿verdad? Ya me eché un gol, compadre. Sí, es un tema que hablo precisamente de eso, le voy a cantar un pedacito, ¿verdad? Venga. Oh, señor, en este día, que he postrado a tus pies, te agradezco al recordar, cómo llegaba mi vida, mi pequeña niña, quince años atrás. Ándale, eso es todo, bonito tema, así es que, próximamente, este tema en video y en radio, papá, así es que, muy pendiente toda mi gente, compadre, bueno, pues, un gusto, a ver, que hayan aquí estado con nosotros, aquí en Calo Tropical, gracias por acompañarnos, gracias por brindarnos de tu tiempo, y bueno, pues, saluden a su gente, a quien quieran. Sí, como no, fíjate, ahorita me estaba recordando, saludos para toda mi gente de ahí del Naranjo, este, que primero Dios, este, es un grupo, que lo que espero que lo arrope, mi gente del Naranjo, el grupo Cuervo, es de ustedes, es del Naranjo, y si Dios quiere, todo lo que llega, va a ser al Naranjo. Yo también, porque yo soy de allá, toda mi familia es de allá, no, así es, bueno, pues, compadito. Ok, gracias, este, muchas gracias por seguirnos por ahí en las redes, este, agradecemos al programa Calor Tropical, a la compañía TSP Records, gracias por todo su apoyo brindado y el que esperamos que nos sigan brindando, verdad, este, pues, a darle con todo a la promoción del disco, este, tenemos toda la confianza y la fe del mundo, por ahí tenemos propuestas también para darle promoción en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, primeramente Dios en este año próximo. Ok, bueno, pues, muchas gracias, compadre, y bueno, sin antes mencionarles que estos son nuestros amigos de Grupo Cuervo, y vamos a dejarlos especialmente con el video que grabaron, que se llama Canto a mi Pueblo, así es que, raza, muchas gracias por habernos acompañado, los dejamos con este grandioso video, que se llama Canto a mi Pueblo, Grupo Cuervo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!